El comisionado mayor Javier Martínez, jefe de la Policía Nacional en Nueva Segovia, dio el banderillazo de salida con el despliegue de sus fuerzas, dando inicio a la ejecución del Plan Diciembre en Tranquilidad, Seguridad y Paz. Por tener y voluntad, nosotros los hijos de salida luchamos cada día. La Policía Nacional se dispone a partir de este momento a garantizar estos tres elementos, paz, seguridad y tranquilidad en los diferentes planes que se van a desarrollar a partir del día de hoy. El 100% de las fuerzas policiales estarán abocadas en una primera etapa que concluye el 9 de diciembre a brindar acompañamiento y resguardo a las actividades tradicionales de la Purísima. La vigilancia y patrullaje en los barrios, en áreas de mayor concentración de personas, con el fin también de dar seguridad y prevenir delitos. Para Crónica TN8 les informó Erika Monge. La ejecución al aseguramiento del Plan María. 320 efectivos más 50 medios darán cobertura a las celebraciones marianas en los siete municipios del Caribe Sur. Esta mañana, de verdad, está dando inicio al plan de aseguramiento especial a las actividades en honor a la Purísima Concepción de María, la que es la patrona de Nicaragua. Más de 300 fuerzas policiales, verdad, esta mañana se han dispuesto para salir a realizar distintas actividades de aseguramiento a todas las actividades efectivas, verdad, recreativas y culturales que nuestro pueblo desarrolla en ocasión de celebrar a nuestra patrona. Las familias caribeñas podrán participar con devoción en la celebración de la Purísima Concepción de María. Con imágenes de Kenneth Rayo en Crónica TN8, Antonio Sujo. Gracias.